Por esta ocasión, la bruja más poderosa del cono sur, en el Cleotilde y Matilde, el torneo de brujas. Bueno, para que nos cuentes un poco de esta escena y todo lo que va a haber. Bueno, este es el octavo año que llevamos a cabo Cleotilde y Matilde, el tercer año aquí en el Teatro Sánchez Aguilar y la cuarta obra aquí en el Sánchez. Este es el torneo de brujas, imagínense. Vienen magos y brujas y ciseos de diferentes partes del mundo, a quien ganar en los 100 años de la verla. Entonces va a estar un torneo a carta cabal. Risas, muchas risas, sangre y sudor. Fecha y horario de todo. Estaremos aquí del 19 de octubre al 28 de octubre, 8 de la noche, en la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar. Invita a la ciudadanía. Invita siempre. ¿Qué? Invita siempre. Los invitamos a toda la gente de Guayaquil y de todas partes del Ecuador a que vengan a ver Cleotilde y Matilde. El torneo de brujas, ya saben, 8 de la noche aquí en el Teatro Sánchez Aguilar del 19 al 28. ¡Yácate, yácate, yácate!